letreros grandes y lo que conocemos como gigantografía en caso de la gigantografía es otra técnica que hay que saber diseño gráfico y las impresoras ya son de gran formato claro eso ya necesitan inversión eso sí ya necesitan inversión pero por algún lado tendrían que empezar verdad más que todo en diseño gráfico en diseño gráfico muy bien gracias javier mañana te voy a esperar a la misma hora bueno gracias a vos y a toda la audiencia bueno gracias a la gente que ha participado en esta mañana cerca del mediodía ya seis minutos para el mediodía en el final del programa les voy a regalar acá me está dejando un obsequio para el amor de su vida entonces le vamos a dar a una parejita porque ya está cerquita el 14 de febrero algunos que les gusta celebrar las fechas especiales gracias por haber participado algunos mensajitos hola muy buenos días buenos días gracias en la joya bella de bolivia colega con los tamaleros ah ya muy bien está escuchando dice en tu pizza un saludo para nuestro amigo ranulfo uría que está escuchando en tu pizza haremos la pausa amigos y enseguida vamos a volver esto es voces y protagonistas del programa de información noticias en vivo noticias al minuto está ocurriendo y usted lo escucha voces y protagonistas el programa de información local radio sur 98.7 en fisioterapia y ortopedia cervantes tratamos todo tipo de patologías traumatológicas parálisis facial hemiplegias secuela de fracturas lumbosiática tortícolis cervicalgias dorsalgias esguinces además vendemos y alquilamos todo tipo de material ortopédico sillas de rueda bastones muletas burritos botas walker fajas inmovilizadores collarines cervicales almohadas antiescaras y repuestos en general fisioterapia y ortopedia cervantes estamos ubicados en el pasaje miraflores entre villamontes y cobija detrás del surtidor villazón mayores informes al 73 33 19 79 o al 73 33 56 76 en fisioterapia y ortopedia cervantes tratamos todo tipo de patologías doctor jorge mollo guerrero médico cirujano matrícula profesional m 791 atiende clínica médica planificación familiar nebulizaciones control prenatal tratamiento de dolores con estimulador transcutáneo de nervios ecografías electrocardiografía con sistema digital doppler fetal atención en su consultorio de calle tu pisa número 155 teléfono 597 29 77 domicilio avenida antofagasta número 1196 teléfono 597 49 54 emergencias al 70 47 83 81 seguimos creciendo para ofrecerte un mejor servicio doctor jorge mollo guerrero médico cirujano servicio eléctrico industrial bomelec servicio eléctrico industrial se realiza bobinado de motores monofásicos tripásicos electrobombas sumergibles adaptación de abr para generadores eléctricos de toda potencia reparación de motobombas generadores eléctricos segadoras motosierras también se realiza la instalación de instalación de paneles solares para iluminación y bombeo de agua sin baterías compra y venta de todo tipo de máquinas eléctricas motobombas nuestra dirección avenida antofagasta casi frente a la estación de servicio veinte de mayo celular siete treinta y ocho setenta y nueve ochocientos veintiséis siete treinta y ocho setenta y nueve ochocientos veintiséis bomelec al servicio de villason km dent clínica de implantología oral de la doctora luz machaca matrícula profesional m cuatrocientos setenta y nueve máster en salud pública especialista en implantología oral y periodoncia universidad san francisco javier de chuquisaca universidad nacional siglo veinte ofrece las prestaciones en implantes unitarios cementados y atornillados implantes inmediatos post extracción implantes múltiples para puentes prótesis híbrida sobre implantes alón for alón 6 maxilar convencional sobre dentadura en maxilares atróficos regeneración ósea guiada cirugías mucogingivales recubrimiento radiocular de recesiones gingivales injerto gingival libre injerto de tejido conectivo subepitelial tratamiento de enfermedades peri implantares cirugías de alta complejidad preservación alveolar elevación de seno maxilar cirugía terceros molares cirugía de caninos retenidos todo esto se realiza con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas con ética y profesionalidad km dent clínica de implantología oral calle independencia 388 reserve su turno al celular 72 35 34 97 km vent anuncia su pronta inauguración de sus nuevos ambientes en avenida tumuzla entre calle colón y avenida avaroa km dent clínica de implantología oral de la doctora luz machaca consultorio médico luz de vida consultorio médico luz de vida cuidamos tu salud y la de tu familia atención en medicina general para todas las edades medicina general para todas las edades horarios de atención mañanas de ocho a doce del mediodía por las tardes de catorce a dieciocho y treinta horas emergencias las veinticuatro horas del día emergencias las veinticuatro horas consultorio médico luz de vida también se realizan consultas a domicilio consultas a domicilio celulares sesenta y uno doce ochenta setenta y tres setenta y tres diecinueve veinticinco ochenta y siete dirección calle jm acosta entre junín y tu pisa porque nuestra mayor prioridad es el cuidado de tu salud y la de tu familia consultorio médico luz de vida inscríbete en la universidad nacional siglo veinte ahora con dos nuevas caseras ingeniería en evapolíticos del litio y fisioterapia kinesiología te ofrecemos diecisiete carreras para tu elección en tres áreas salud sociales y tecnología extensiones telamayo guanuni pocuata caripullo popó colquiri cotagaita mariposas y cañedón antequiera infraestructura adecuada y equipamiento con tecnología moderna excelente formación académica que permite alcanzar el éxito del profesional orgánico inicio curso pre universitario tres de enero del dos mil veintitrés prueba de suficiencia académica once de febrero inicio de actividades académicas marzo del dos mil veintitrés universidad nacional siglo veinte formando profesionales orgánicos con compromiso social ingresa a la página web uns20.edu.bo mayores informes llamando al cero diez dos cincuenta y ocho veinte dos veintidós inscríbete no pierdas esta gran oportunidad hola amigos les habla mateo tintilay les invito a escuchar voces y protagonistas por el programa de la información local aquí a través del nueve ocho ocho siete radio sur es éxito boliviano la información que se genera cada momento y la información que se genera a cada momento lo escuchas en voces y protagonistas voces y protagonistas noticias en vivo lo estás viendo lo estás escuchando sur villazón noventa y ocho punto siete es la radio multimedia es la radio transporte草 Spanish how ocho out apa ocho 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 Muy bien, tres minutos del mediodía. En esta hora, como en todas las emisoras que forman parte de la cadena Éxito Bolivia, el salve o patria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!